¿Qué estáis escuchando y no te mierdas nada? Podríamos decir, podríamos decir, podríamos decir que se te pegue la bomba de King Africa, que me encanta esa canción. Bomba, siendo tú de los que desactivan explosivos. De Vodafone y en Europa FM ya ha llegado el momento de uno de nuestros míticos concursos. Bueno, ¿qué diría yo? Nuestro fantástico concurso que ya todo el mundo conoce internacionalmente. Esto es, adivina la canción. Here we go. Por favor, Aníbal, preséntanos a los concursantes de hoy. Hoy tenemos una edición muy especial. En una esquina tenemos a un artista de Palma de Mallorca, que se dio a conocer en Ote y ha participado en muchos musicales. Está tan fuerte que si te descuidas te da una ensaimada. Es Ricky Merino. Muy bien, un aplauso para Ricky Merino. Gracias, gracias. Tenemos a este señor de Ote y ahora presentame al Oto. Al Oto del otro lado. Venga, hasta luego. Claro que sí, Lorena. En la otra esquina tenemos a un cantante pop que viene de San Feliu de Llobregat. Toca la guitarra, el piano, el acordeón, el bajo, la batería, la trompeta y solo le falta que le toque la lotería. Un aplauso para Neil Moliner. ¡Ole! Mira, pues escúchame, somos vecinos. ¿Sí? Que yo soy de las plugas. Ojo, eh. O sea, yo también soy de Llobregat. De Llobregat somos peñita chunga, eh. Pues ya está. Cuidado. Aunque ahora que os conocéis así como rivales, ¿os habíais visto antes? Sí. ¿Sí? Ah, ya os conocía. Sí, mira. ¿Y de cuándo, y de qué, y cómo? Bueno, de la vida. Sí. De la mala vida. ¿Te imaginas? Oye. No, quiero saber. Pues no, de, 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 pues mira, después de hotel, él estuvo involucrado en mi edición, con Alfred componiendo, luego con los compañeros y currando. Ah, de currar, vale. De currar, de currar. Claro, claro. Vale, vale, no, no, que yo pensaba que a lo mejor os habíais ido de fiesta, que eso une muchísimo. Pues a lo mejor, sí, hemos coincidido. Sí, o sea, también, pero es que esta industria, el curro y la fiesta, está muy unido, porque todos somos artistas muy felices. No, para nada, yo nunca salgo, no sé de qué habláis. No, no. Venga, va, atención, os explico de qué va este juego. Vamos a poner la sintonía, ¿vale?, de, bueno, un trocito de una canción, y el que antes adivine, que de al marcador. Vale. Y hay que adivinar el nombre de la canción y el cantante, o la cantante, ¿ok? Vení malísimo, vale. ¿Estamos ready? Ten paciencia. Estamos ready. Yeah, yeah, estamos ready, yeah, 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 yeah. Lánceme el sonido. Vale. Ah. Dua Lipa, New Rules. ¡Ok! Somos un equipo, tío. Sí, somos un equipo. Somos un equipo. Que sepas que vamos, Neil y yo, contra ti. Claro. Pero si yo no juego. Es así. Si yo ya sé las canciones, que las tengo apuntadas aquí, mira, a ver, la siguiente. No me ha dado tiempo nada. A ver, vamos a preguntar, porque Dua Lipa, a mí me encanta, os muera Dua Lipa. Sí, me encanta, me flipa. Súper. Y tiene 24 años y fíjate dónde está. 24. ¡Qué perra! 24 años. Qué fuerte. Vosotros, ¿qué os imaginabais que estaríais haciendo con 24 años y qué habéis hecho? ¿Con 24 años? O sea, ¿qué me imaginaba yo cuando tenía yo 24 años? No, ¿qué te imaginabas tú que harías con 24 y qué es lo que has hecho? Por ejemplo, yo me imaginaba que iba a ser doctora y luego qué, pues sin ser nada de eso yo. Bueno, no, yo con 24 me quería dedicar al mundo del entretenimiento. Tú ya estabas cantando. Pero los 24 todavía no. O sea, yo empecé un poco más tarde. Los 24 hacía muchos castings. Bien. Que también es parte de esta movida. Hombre, también es espectacular. Es parte de la movida. Los 24 hacía castings. Muy bien. Yo ya me dedicaba a esto. Ni ya estaba cantando. Haciendo covers, haciendo covers por garitos. O sea, tú ya tenías tu canal de YouTube cuando tenías 24. Sí, ¿no? Sí. Entonces ahora tienes... 27. Ay, qué asco. Qué, qué. Pero ¿por qué invitamos artistas de esta edad? Ricky. Yo no. Pues no era amigo tuyo. Pues ya... No era tan amigo tuyo. Pasemos de esto. Pasemos. Es verdad, es verdad. Pero bueno, vamos a seguir con este marcador. Vamos 1-0. Neil. 1-0. Ha ganado. Claro, es que ha ganado. Claro. Venga, va, siguiente partido. Hemos ganado. Hemos ganado. Y esto, pues generacionalmente la deberías saber tú y no él. ¿Vale? No, no, yo espías. Esto es merche. ¿Vale? Merche. Merche, claro. Sí. Y... Abre tu mente. Y descubrirás lo que disfruta la gente de la vida. Pero escúchame, esta a ti te pilla muy pequeño. Era merche, era merche seguro. Pero la querías. Estaba ahí, estaba ahí. Olías a merche. Mira, si te conoces esta canción es que eres carne de karaoke. Porque esa se canta mucho de karaoke. Pues no mucho, pero bueno. ¿No? No. Pero no sé por qué me la conocía. ¿Por qué? Porque es un mito esto, es un clásico. Bueno, también es mucho carne de guateque. Es verdad, sí, guateque. Si te vas al seo, entonces sí. Sí, es verdad. Entonces vale, te la compro. Tiene Enrique Mocanao. Entonces, 2-0, no quiero decir nada. No, vamos bien, vamos bien. 2-0. Venga, más híbrido. Vaya, tía, más fatal, más fatal. Venga, vamos. Tercer sonido. A ver, atención, Neil Moulinea le acaba de dar. Despistados, no. Sí, despistados. Pero, oye, madre mía, es muy fuerte que hayas adivinado esta canción. Porque por este trocito que hemos escuchado yo no la hubiese adivinado. ¿Un poco más? ¿Un poco más? Venga, ponle un poco más, venga. Eh... Yo es que soy más de Merche. No. O sea, esta serie la has tenido que ver. Física o química, ¿no? ¡Física o química, no? ¡Física o química! ¡Claro! Vale. Vicky, vicky, todo bien. ¡Otra, ya! Bueno, vamos bien, vamos bien. Lo mejor de lo que hemos vivido. ¿Era despistados? Claro. Vale, vale. ¿Era despistados? ¿Os acordáis de vuestra época de instituto? Sí. ¿Y qué tal? La volveré a repetir entera. ¿En serio? Sí, me lo pasé muy bien. ¿Pero de qué edad a qué edad? De primera de la ESO a cuarto. O sea, ¿qué edad es? De doce a... De doce... Eso es el cole todavía, ¿no? No, porque cuando terminas el instituto tienes dieciocho ya. O sea, que sería como de catorce a dieciocho, ¿no? Bachillerato es el instituto, ¿no? Realmente. O sea, ¿no? Bachillerato es... O sea, de primer... O sea, de primer a cuarto... Que me estáis contando. Yo ya lo he perdido. Bachillerato, o sea, claro, yo la ESO la hice hasta el colegio... De doce a dieciséis, ¿no? Y luego... De dieciséis, dieciocho, bachillerato. Ya tienes dieciocho. Bueno, vas a cumplirlo. Sí. Lo vas a cumplir. O vas a cumplirlo. De diecisiete, dieciocho, sí. Vale, cuando lo compro. Pues muy bien, pues yo... Pues bien, pues estudiando mucho. Yo era muy empollón. ¿Pero qué tipo de estudianteis eras? O sea, por ejemplo, ¿era de los que salías recreo y tú, por ejemplo, ya estabas con la guitarra, Neil? Yo... ¿Te hacías corrillo? Mira, la guitarra me sirvió para probar asignaturas. Ah, ¿y eso? Sí. Creo que tengo música, que tengo que ir a preparar el día de la música, tengo que ir a ensayar y siempre la colaba así por allí. ¿En serio? Sí. ¿Por ejemplo, te aprobaron las mates? Sí. ¿Las mates? Sí. A mí nunca me pasó eso, ¿eh? No. No, a mí siempre me suspendieron. Lo aproveché, me aproveché un poco de eso. ¿Pero para qué? Para irte. Para irme. Y aprobabas. Y aprobaba. ¿Y eso te ayudaba? No, es que Neil toca la guitarra. No, no, ahora hay que destapar los trapos sucios. ¿Qué instituto es? ¿Qué instituto es? Está como la autocuola de Cuenca, ¿no? Era el instituto de Llobregat, así que ojo con el Llobregat. Ojito. Yo conozco muchos institutos de ahí, ¿eh? No digas cuáles, no digas cuáles, no hace falta. Venga, continuamos, tenemos ya 2-1 en el marcador. Esto, Opa Camden Style. Opa Camden Style, here we go. ¿Cómo se llama el artista? Sai, sí, sai, 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 con un P, ¿no? Sí, sai, 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 oye, es verdad que la gente se flipó muchísimo con la coreografía de este... Yo me acuerdo de esta mierda. Bueno, tú ahora que has hecho el single de perfecto con una coreografía, claro, lo que pasa es que has elegido contemporáneo. Lo mismo es, lo mismo es, ojalá te hagas una cosa, ojalá lo mismo es que el Gangnam Style. Pero, ¿sabes qué pasa? Que tú te has jugado al contemporáneo, y el contemporáneo es muy freestyle. Más contemporáneo que el sai, este, haciendo así, que era como, ¿no? Ya, claro, pero tendrías que haber elegido dentro de tu videoclip algún paso repetitivo que la gente lo hubiese podido bailar. Es verdad, me he complicado la vida. Es verdad. Muy mal por mi parte. No, muy bien, porque te ha quedado como una cosa muy exclusiva. Pero ojalá yo sai. Te ha quedado perfecto. Vale, ok, tenemos tres puntos para Ricky Medino. Un punto para Neil Muglielm. Me hago daño de darle tan fuerte, mira. No, esto te las pesas, que estás más fuerte que el vinagre. Te las paras ahí, eh. Te estás tirando de batidito. Venga, vámonos. Siguiente sonido. Me encanta. Acapella. Ya te encendí como vela. ¿Esto es J Balvin? Y te apago cuando quieras. ¡Guau! ¿Es J Balvin? ¿Sí? ¿Es J Balvin? Acapella. ¿Y se llama? Acapella. Me cago en su nombre. Te apago la vela. A negras a la noche como pantera. Pantera. Ella coge el plank y lo desmantela. Lo desmantela. De Puerto Rico y me dice Mera. Mera se llama. No. Mera. Es que en realidad la canción no dice el nombre. Ah, joder. Pero es J Balvin. J Balvin. Madre in Medellín. Te lo decís. ¿Qué tengas? ¿Qué pedís? Te gusta, eh. Te seguí. Me cambié. De carri. Blanco de J Balvin. ¡Vale! Eso me dais, pero me dais punto medio. Vale, lo que pasa es que no la vamos a dar por válida. Pero la he reconocido por la voz. Claro, no la vamos a dar por válida porque no me has dado toda la información que yo pedía. Joder, está la mitad de la información. La has hecho muy bien, Ricky. Yo creo que se merece el punto. Pero bueno. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Vale. Nil, te estoy intentando ayudar. Vale, vale. Paz tres, uno. Si le doy cuatro a uno, ya no vas a poder. Es verdad, es verdad. Es verdad. Pero esto, esto, o sea, cuánta imparcialidad por tu parte. Escúchame un momento. Estoy nerviosísimo. Es el chico que ha dicho que es del Llobregat. Claro, cómo vas a estar. Pues me tendré que apoyar que somos del mismo. Pero tío, que yo soy de Baleares, Paísos Catalán. Cuidadín, 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 Ricky. ¿Qué estás hablando? ¿Es Paísos Catalán? Venga, vámonos con siguiente sonido. No, no, me he equivocado, me he equivocado. Es imposible. Me he equivocado, me he equivocado. No había sonado. Yo me lo sé, yo me lo sé, yo me lo sé. Me he equivocado mucho. No, 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 no. Te juro que la puedo adivinar. Ha sonado una ráfaga, Ricky. Lo puedo adivinar. Esto es Lady Gaga. Es Lady Gaga. ¡Toma ya! ¡Hala, Ricky, es el mejor! Alejandro. Alejandro. Dios. Buenísimo. Sí, sí, adivino, adivino la canción muy rápido. Qué bonitito. Dios. Qué guay. Que debo decir que tienes un talento máximo para esto. Ahí está, pues que hagan esto una profesión y así puedo, yo qué sé, un soldito. Más, pero si ya estás presentando un programa, tú de música. Pero me vendría bien esto. Dios, estoy súper encendido ahora mismo. Está a tope. Ahora quieres jugar, pero a un montón de jugadores diferentes, ¿no? ¡Ah! Querer jugar mucho todo el rato se llama ludopatía. Amiga, sí, es verdad. Es que me gusta mucho el bingo. ¡Ah! No sé de qué hablas. Bueno, de Lady Gaga me gusta que es una tía como súper camaleónica. ¿Vosotros qué tal? ¿Sois fiel al estilo? O sea, tú te vas a mantener en tu chaquetito y en tu gorra, o de repente vas a ver un giro y dices, pues igual me cambio y me pongo el velo rosa. Pregunto. Puede ser, yo sé, nunca se sabe. Y estoy abierta a todo. Hombre, tú llevas ya tiempo con el mismo look. Sí, es verdad. O sea, que tú eres como fiel a tu rollo, tu estilo. Sí, no, soy fiel. ¿Qué? Yo soy fiel. ¿Pero tú duermes con la gorra? Yo duermo con gorra, con sombrerito, con una gorra pequeñita. Vale, ¿y la ducha también? La ducha también. Tiene gorra de tela, pero para que no le moleste la visera. Claro, tío, Rick. Está muy bien. Rick, ¿duermes con la chupa? Yo, no, qué calor, pero yo duermo... ¡Joder, iba a hacer un giro con chupa y chupa! Ya, yo también lo he pensado, pero rápidamente se me ha ido la gala. No, no, no. Vale, por favor, recuento el marcador. Llevamos cuatro. Uno, cuatro para Ricky Merino, uno para Neil Mouliné. Siguiente sonido. A ver, Ricky. Lorena Euforia. Era una carretera. Pero es que, o sea... Es que me quito el sembrero, me quito la gorra. Increíble. Me quito la gorra. Mejor equipo. Me da bastante bien también. Mejor equipo. Te digo porque esto... Muy bien, vamos bien, eh. Vamos. Pero, Ricky, esto de nada que tú eres bastante ferianta. O sea, a ti te gusta mucho ir de fiesta en fiesta. Ah, pues un poco. Entonces, una persona que está como muy acostumbrada a escuchar todo el rato música... Claro. Pues de repente adivina muy rápidamente, ¿no? Claro, también. Sí, me gusta mucho la música. Por esto también me dedico a lo que me dedico. No, sí, a mí me gusta mucho la fiesta. Claro, es que yo creo... No, pero igualmente tiene muy buen oído, ¿eh? No, es que no sé. Pero vosotros también lo reconocéis, ¿no? O soy yo el único... Verdad, sí. A ver, el de Euforia, no os tiráis el piso del público porque no lo habéis reconocido ninguno. Es imposible. No hay ninguna canción que empiece con... Bueno, no sé. Bueno, pues bien. Muy bien, debo decir que este concurso se ha terminado aquí. Te digo una cosa, como antes me ha ido tan mal lo del teclao, estoy como ahora contrarrestando un poco todo esto. ¿Qué teclado? Ah, esto no ha ocurrido todavía. No, hombre, no, porque el teclado te lo he dejado yo probar para una prueba que vas a hacer después. Ah, vale, después lo veis. No desveles. Ay, mierda. No desveles nada. Vale, vale, vale. Vale, Riki, Riki. Atención, ahora sí empieza. Yo no te pierdas nada después de Adivina la canción y obviamente ha ganado Riki Merino. ¡Bien! ¡Bien! Pien!